Pues venga, aquí estamos con el famosísimo Gocho, el lápiz de platino, que ahora me siento más orgulloso que nunca de estar con él, porque sí es como espectacular todo lo que ha logrado a últimas fechas. Y me encanta poder estar platicando contigo, amigo. De verdad, qué gusto. Ven, te abrázame. Ven, ven. De verdad que me da mucho gusto volver a verte y volver a coincidir. Es espectacular. Y más todo el crecimiento que has tenido y todo. Ahorita vamos a preguntarte varias cositas, para que además podamos hacer como buenos posteos y que la gente sepa más de ti, porque de pronto como que la gente se sorprende. ¿Y quién es el que está con Farruko? Ya sabes, pero pues no saben toda la historia que hay atrás. Entonces cuéntanos un poquito, ¿quién es Gocho? Gocho, no es lápiz de platino. ¿Quién es Gocho? Mira, yo soy José Ángel Torres. Soy padre de tres hijos. Tengo una esposa. Llevo 20 años trabajando en la industria de la música. Pero más que todo, soy pastor. Soy representante de Jesús en la tierra. Y mi misión es llevar la buena semilla de la fe, de la esperanza, que tenemos todos en Cristo Jesús en este tiempo. No tenían preguntas sobre eso, pero ¿qué hizo el cambio que tuvo Gocho? Que hizo que como que acudiera, ¿sabes? O sea, yo me imagino que ya eras creyente, me imagino que ya traías todo esto, pero he visto como cambios costó a muchos artistas, ¿sabes? Y a veces yo lo criticaba mucho, y te soy sincero. Decía, ay, sí, de pronto eras drogadicto, y ya te hiciste cristiano, y te vuelves una buena persona, y así. O quieres ser una mejor persona, ¿verdad? Pero algo que sí me ha sorprendido es de que te conocí, te juro que he puesto más atención a estos detalles. O sea, de verdad, quiero que me platiques. Así como eres tú, que eres explayado, y nos platicas bien a gusto cuando te veo en los TikToks y todo, ¿por qué esta, no conversión, porque realmente no es una conversión, ¿no? ¿Por qué esta decisión de cambiar esto? Y ahorita voy a ir con una pregunta de la música, pero quiero ver con esto en específico. ¿Por qué la decisión? Mira, muchos factores. Sí, pero principalmente tú eres una persona como yo, que soñamos en grande, trabajamos duro por lo que queremos, y estamos buscando siempre lo mejor, ¿verdad? En todo lo que hacemos, ya sea tú en tu carrera, yo en la mía. Y yo llegué a un punto en mi carrera donde quizás había alcanzado todo lo que yo quería, y había superado mis propias metas, mis propios sueños, las cosas que yo me había propuesto en el camino, y de repente yo pensaba siempre que cuando yo llegara a ese punto me iba a sentir pleno, me iba a sentir lleno, me iba a sentir que tenía todo lo que yo quería, y esa estabilidad me iba a traer paz a mi vida, alegría, etc. Me encuentro con la noticia de que alcanzo todas estas cosas, que supero mis propios sueños, mis propias metas, y aún así siento que hay un vacío dentro de mí. Aún así me ataca la depresión, aún así me ataca la soledad estando rodeado de tanta gente. Y buscaba respuestas a esta situación, ¿verdad? Buscaba comprar otras cosas, o adquirir otras propiedades, o otros vehículos nuevos, o diferentes cosas que yo decía, ahora con esto sí. Y me daba cuenta de que volvía, y era el mismo ciclo. Buscando respuestas, me envolví más en mi trabajo, insistí más en mi carrera, y fui dejando a un lado a mi familia. Y eso me costó que mi matrimonio fuera a llegar a un divorcio. Y en ese proceso del divorcio, es que un amigo me habló a mí de que había alguien que me podía ayudar. Y yo traté psicólogo, traté todas las maneras, habité por haber, y nada, no lo logré. Y ya llegó un psicólogo para separarnos definitivamente de una manera amistosa por el bien de nuestros hijos. Y en ese proceso, pues este amigo me habla de que alguien me puede ayudar, y este alguien de quien me hablaba él, pues era Jesús. Y yo me invité a la iglesia varias veces, yo como buen cristiano no fui, las primeras cinco veces. Y tengo un encuentro con este Dios del que yo había escuchado, con este Dios del que me habían hablado, pero el que yo nunca había conocido. Y tuve un encuentro del cual no podía refutar, porque yo era medio ateo en ese momento. Así que yo pensaba que podía existir algo, más no podía estar claro de que era este Dios del cual los cristianos hablaban, etc. Pero a raíz de esa experiencia, pues se volvió ignorable para mi vida quién era Dios. Y luego me di la tarea de conocer a este Dios del cual había tenido esa experiencia ese día. Y cada vez me convencía más de que este era el Dios verdadero, de que realmente los cristianos tenían esta verdad. Y decidí caminar en posa a esto, conocer cada vez más a Dios. Pues, un cuento de algo corto, mi matrimonio se restauró. Yo convivía con ella en ese momento por 15 años. Ya tenemos siete años de matrimonio. Tenemos un hermoso hogar que ya no es solamente una casa o una casa grande, sino que tenemos un hogar, una familia. Muchas cosas más en mi vida personal que han cambiado definitivamente. Dios ha transformado mi vida. Me gusta poder decirle a la gente, mira, yo conocí no a un Dios de estos que la gente predica muchas veces que quiere condenar al mundo o que quiere buscar quién se está portando mal para enviar al infierno. No, conocí a un Dios que me vio en la condición que yo estaba y me dio la oportunidad de acertarme a Él. Me amó así como yo era. Me perdonó y me ha ido transformando todos los días como ahora, no solamente como una creación de Él, sino como su propio Hijo. Acabo de escuchar el disco nuevo de Bad Bunny y Bad Bunny menciona que se sentía solo entre tal responsable. ¿Qué es lo que se siente para empezar? Porque la gente ya sabes que a veces quiere el éxito por sí solo. Creo que ya estás hablando de los vacíos emocionales. Justo que a veces tenemos de la infancia, ¿no? Y lo platicaba algunas con mi terapeuta y me decía, ese vacío es tuyo. O sea, tú nunca vas a poder llenarlo con casas, no vas a poder llenarlo con dinero, no vas a poder llenarlo con autos, ni una persona va a venir a llenarte ese vacío y nunca va a estar satisfecho con absolutamente nada. Entonces, es justo trabajar contigo y entender que no eres las cosas. ¿Cómo sientes esta soledad del éxito que te trajo a ti en su momento todas estas cuestiones? Que mira, el éxito trae muchas cosas buenas. Hay estabilidad económica, trae poder adquisitivo, trae muchas cosas que son beneficiosas de alguna manera. El problema es que el éxito trae con él algo que se llama la fama. Es como una droga que es adictiva y nos hace siempre anhelar ser el número uno. No queremos ser el dos, no queremos ser el tres, no queremos ser el cinco y menos el diez. Entonces, eso va creando dentro de nosotros esta competencia. Al final, nos vamos teniendo que separar de nuestra propia gente porque igual es un mundo de mucha desconfianza porque hay mucho dinero envuelto y te vas quedando solo porque está toda esta gente pero igual no confías en nadie, igual no quieres abrirte demasiado a nadie, igual no puedes abrirle a tu corazón a nadie, no puedes ser vulnerable con nadie. Te das cuenta de que solamente muchas de las personas que están a nuestro alrededor están por lo que somos en ese momento. Pero de momento la carrera como pasa siempre es que es un sub y baja y de momento viene el momento en que baja un poquito y ya ese grupo de personas como que van desapareciendo en el camino y tú dices pero ¿qué pasó con esta gente? Cuando uno toma una decisión como la que yo tome pues el 99% de las personas desaparecen porque ya tú no vas a estar en su vida para sumarle o darle a ellos de lo que ellos están acostumbrados a recibir de ti sino que tú traes algo de lo que mucha gente no le interesa o no creen o no y te das cuenta que muchos de ellos no estaban por Enrique o por José sino que estaban por el doctor o por Gocho el artista el productor el compositor fiel hay una persona que es Dios y que solamente a él tú puedes ir cuando tienes dinero cuando no tienes dinero cuando estás bien cuando estás mal cuando estás feliz cuando estás triste vas a él y siempre igual te recibes con los brazos abiertos sobre el vacío del que estábamos hablando solamente lo llena a él porque solamente él es confiable en todo tiempo solamente él es amigo en todo tiempo solamente él es padre en todo tiempo y lamentablemente el dinero te puede dar ciertas cosas pero no te va a hacer feliz la posición del estatus te va a dar cierto lugar en la sociedad pero no te va a hacer feliz las propiedades mira uno hace la casa de sus sueños hoy y en tres años te aburres de la casa hoy te compraste el carro más brutal que había en el mercado y el día que le dan el primer rayazo ya ese carro no te gusta no material es algo temporero las emociones son temporeras pero Dios es un Dios eterno y lo que Dios nos da lo da para siempre y ese gozo que él nos da nadie en este mundo nos lo puede dar y ese lugar en ese vacío que existe en nuestro corazón es porque la Biblia dice que Dios creó eternidad en el corazón del hombre quiere decir que Dios puso un lugar en el corazón de nosotros que solamente lo puede llenar él porque lo único que es eterno en esta vida es él y nosotros somos eternos porque él nos hizo eternos a nosotros y así te debo decir que coincido totalmente con la soledad es parte del éxito la desconfiad se aumenta con las personas y porque te abres el corazón y te van destrozando el corazón o sea mientras vas pasando el tiempo y creo que los excesos son parte también de ese juego ¿sabes? y es algo que te iba a preguntar justo y sí me gustaría que nos explicaras por el porqué ¿sabes? porque lo dijiste tan hermoso y lo dijiste tan bonito que de verdad se me quedó como mucho pero me gustaría que tú lo expresaras porque me lo dijiste muy bien y justo hablaste de los excesos hablaste de lo que estamos llevando a las nuevas personas a la juventud y me hablaste de tus hijos ¿sabes? o sea digo si quieres compartirlo porque fue como algo te juro para mí no recuerdo exactamente pero sí definitivamente en este momento de mi vida yo miro hacia atrás y con el conocimiento que tengo hoy de la influencia que tiene la música en la mente en las acciones en el ser humano y en el comportamiento humano pues tú analizas el mensaje que estamos llevando nosotros por muchos años y dices wow nosotros estamos haciendo un daño a estas generaciones que vienen creciendo claro que a medida que van pasando los años se va convirtiendo en algo aún más grave porque nosotros quizás llevamos la música explícita de una manera un poco más disimulada pero ya la próxima generación como la trae totalmente explícita de frente en la cara y eso es lo normal y eso está bien pero definitivamente como tú dices pues uno aprende del camino yo hice muchas cosas porque lamentablemente los artistas responden a lo que la gente pide sin consumidor no hay producto si no hay calvicie no hay un pedo ustedes tienen un negocio exitoso porque hay una demanda y eso es lo que el público no logra entender los cambios no lo hacen los artistas los hace el público porque es el público el que pide este tipo de música este tipo de contenido pero mientras el artista muchos han tratado de ir y girar la rueda nuevamente hacia algo más romántico más limpio no funciona y que dicen no pues espérate no voy a perder mi negocio en regresar lo fácil claro entonces muchas veces juzgamos a los artistas o los criticamos incluso nosotros los cristianos a esta gente pero no nos damos cuenta que el problema es más grande que los artistas o que la música sino que hay un problema en la sociedad y es que la sociedad se ha alejado tanto de Dios que hoy día ve normal las cosas que están sucediendo la música que estamos consumiendo las cosas que pasan en el mundo las guerras las muertes los robos todo es como no es parte del mundo no es parte del mundo es parte de una sociedad que está contaminada y que está viviendo las consecuencias de malas decisiones por muchas generaciones que se han ido complicando cada día más porque cada día más estamos más lejos de Dios o sea claro que esta exponenciación por ejemplo con social media nos ha dado también sabes esta cuestión de sentirte menos a veces y entonces quieres buscar de cualquier manera lograr el éxito que estás viendo en el otro y entonces eso hace que tergiverses toda la realidad si es que tienes toda razón de momento hoy día están de moda los Airbnbs pues tal persona alquila un Airbnbs y te graba en tres días una vida y esta es mi vida en el Super Airbnbs y te crea una realidad falsa de lo que es su vida y tú dices no yo quiero esa vida aunque eso no es una vida real pero eso es lo que te vendieron como real mira yo le decía a alguien estos días la verdad es que ya yo no sé que es verdadero y que es falso en este mundo porque cada vez que sale una noticia de un artista que yo pienso que es la verdad después hablo con el equipo de trabajo y me doy cuenta que era parte de una estrategia de promoción cada vez que pienso que es falso era la realidad entonces vivimos en un mundo que tenemos la realidad que nos venden por eso yo siempre digo a la gente mira no te conformes con realidades y siempre busca la verdad porque la verdad es una zona y ya a ver yo para que no te mojes verdadero yo me puedo declarar ateo hasta cierto punto porque se creen en una energía suprema y creo que te lo he dicho este sí creo que existe algo más allá que nosotros porque sería irreal que esto viene de la nada no entonces o sea pero qué mensaje le das a la gente que no cree en Dios y que se siente justo sola triste o sea se desenfocada sabes en su vida y que me sienta como esta emoción de volver a vivir sabes y porque además es eso Dios lo dices es la única respuesta y solución empiezo a escucharte y empiezo cada vez a reflexionar más la situación y me encanta estar en esta plática pero sí me gustaría que nos dijeras cuál es el para cerrar esta parte y poder decir la verdad es que es algo que te apasiona mucho y lo veo y te he visto en todos los videos y creo que me gustaría que nos compartieras una reflexión de verdad importante para que la gente de verdad crea y esta nueva esta juventud sabes que no cree y que además están cada vez más desarraigadas y más lejanas de Dios ¿por qué deben de creer en un Dios? Mira ¿por qué deben de creer en Dios hay muchas respuestas para eso pero a tu primera pregunta mi respuesta sería ¿cuántos años tú le has dado al ateísmo la oportunidad en tu vida? 20 vamos a suponer yo te invito a que te des tú una oportunidad en este tiempo de que te dé una oportunidad a Dios y trates a Dios como esa persona en la que tú no crees y le digas a Dios Señor yo quisiera que tú te revelaras en mi vida como te revelaste en la vida de él yo no creo que tú seas real pero si tú eres real como ese muchacho dice como José dice revelate a mi vida de manera tal que yo no tenga dudas razonables de que tú eres real y Dios se va a revelar a tu vida y cuando tú le des la oportunidad a Dios tú me vas a ir a un día y me vas a decir ojalá no hubiese perdido 20 años de mi vida sin creer en el Dios que hoy conocí yo no esfuerzo a nadie a creer en Dios la realidad es que solamente el mismo poder de Dios es el que nos hace nos da la oportunidad de creer en él eso es lo que dice la Biblia que Dios busca al hombre el hombre no busca a Dios y cuando nosotros sentimos curiosidad en nuestra vida de quién es Dios es porque Dios es quien pone el querer como el hacer en nuestras vidas así que cuando tú me haces esa pregunta yo sé que Dios está tratando de una manera contigo yo no soy de los cristianos que andas acusando al que no cree yo sí te digo ¿por qué debes creer? porque la Biblia dice que solamente hay un solo Dios que envió a su hijo a la cruz del Calvario y que solamente a través de esa muerte y crucifixión y resurrección de Cristo nosotros podemos ser reconciliados con ese Dios así que no hay otra manera de alcanzar la salvación de nuestras almas que dice la Biblia que todos somos pecadores y por tanto todos estamos condenados a un infierno eterno pero que por medio de este sacrificio que Dios envía a su propio hijo a la cruz del Calvario podemos ser salvos y vivir eternamente en paz con Dios por eso nos conviene creer en Dios por eso necesitamos creer en Dios porque no solamente nosotros vamos a vivir 80, 90, 100 años en esta tierra y que cuando todo esto pasa y todo esto se destruya nosotros somos seres eternos como te dije en un principio y tenemos que decidir dónde queremos pasar de eternidad en la presencia de Dios o en una ausencia de Dios porque la gente piensa en un infierno como oh caldera fuego quemándose el infierno es tan y tan y tan triste porque es una eternidad completa en un lugar donde Dios no está imagínate que este mundo es un mundo malo terrible hay crímenes hay matanzas hay guerra hay envidia hay de todo un poco y en este mundo todavía el Espíritu de Dios se mueve todos los días imagínate un lugar donde toda la gente esté reunida pudiendo hacer todo lo que quieran sin la presencia de Dios todos los envidiosos todos los ladrones todos los asesinos todos los violadores como la película de la purga ese es mi crímenes un lugar donde simplemente Dios no está y yo quiero que tú estés y yo quiero estar y yo quiero que todos los que aquí estemos podamos estar en ese lugar donde dice la Biblia que no hay llanto que no hay lloro que aún las cosas que sufrimos en la tierra tú sabes que lo más que atormenta a las personas lo más que lleva la depresión a las personas son los recuerdos pues dice la Biblia que en este lugar no nos vamos a acordar de las cosas malas que pasamos en la tierra y ahí es que yo quiero que ustedes estén los que me están viendo tú que me estás escuchando y todos los que están aquí y fíjate que sí creo mucho en la restauración social y en la restauración moral pues es algo que creo que hace falta hoy en día y creo que de verdad esto está pasando con la sociedad algo que no queremos que vaya hacia allá y ahí sí yo creo que la verdad es que la moralidad base es como el principio de sabes como de yo sé que está bien y que está mal pero si no tenemos una base moral creo que todo se destruye ya cerramos esta parte pero la verdad es que te lo agradezco mucho creo que era una parte importante que iría a platicar contigo y me parece increíble poderlo hablar ahora bueno vamos con el Gocho Faranduleo aquí en lápiz de platino o sea hoy cuál te gusta más quién eres qué te gusta y qué te mueve y cómo empezó todo este desastre de los nombres pues mira Gocho es desde mi familia desde mi infancia mi papá tengo un hermano mayor que se llama Luis Rafael y él me llamaba Gochangelito porque mi nombre es José Ángel entonces me decía Gochangelito Gochangelito y mi papá para hacer su vida más fácil pues me hizo un diminutivo y me quedé Gocho esos Gochos vienen desde mi infancia mi familia todos mis amigos es muy raro la persona que me llama por mi nombre José tú puedes saber cuando alguien no me conoce lo que me llama por mi nombre el lápiz de platino surge a través de J.K. y Maximum yo hice dos canciones para ellos en un álbum una que se llamaba Señor Juez y una que se llamaba Estrellita cuando estábamos grabando esas canciones J.K. me acuerdo que me dice brother todo lo que tú escribes es un palo tú eres el lápiz de platino es más lo voy a grabar así mismo en la canción y él tiró en las pautas ese apodo el lápiz de platino y desde ahí me quedé hasta ahora yo igual yo me siento Gocho y a veces me siento el lápiz de platino o sea el lápiz de platino me recuerda que soy compositor que Dios me dio unos talentos que lo puedo que hago música y disfruto esa etapa pero Gocho me recuerda que no me puedo despegar de quien fui de mi familia de mi esposa de mis hijos y de las cosas que verdaderamente me mueven para poder ser el lápiz de platino por un ratito pero regresar a ser quien verdaderamente soy que increíble y está padre que lo recuerdes y que te lo hagas recordar a ti mismo hasta con ese juego de ambivalencia un poco en el nombre ¿cómo empezaste tu historia con la música? ¿cuándo fue el primer approach y cómo realmente hiciste este vínculo con la música? yo empecé hace 20 años atrás 23 años atrás en el año 2000 yo tuve la oportunidad de hacer mi primer álbum que se llamaba MVP Volumen 1 donde está el éxito de un momento de Don Dalia yo tenía poquitos años 19, 20 años en ese momento y me di la tarea yo trabajaba empacando compras en un supermercado no sé cómo se le dice acá sí, como cerillito aquí le decimos y fui juntando dinero y el dinero que ahorré junto con una tarjeta de crédito que pedí ese dinero lo invertí en este producto y hice este primer álbum gracias a Dios fue muy exitoso a raíz de eso pues fundé una disquera con un socio y firmamos varios artistas entre ellos Ángel y Cris luego de eso pues tuve la oportunidad de producir el disco para ellos de los MVP y escribí con ellos el éxito de Báilalo también manejamos a Divino escribí con él muchos éxitos como este Super Leander y con Polaco se activaron los anormales con Yankee y a raíz de esos éxitos me dieron la oportunidad de producir el tema la versión de reggaetón del tema de la tortura Shakira Alejandro Sanzo además para que escuchen ¿quién es? cuando paso a esa etapa me llamo Yankee para entonces producir para él el álbum del cartel de Yankee y estuve un año completo produciendo ese coproduciendo con él ese álbum hicimos ese álbum y de ahí yo me voy a hacer una vuelta más de artista de cantar porque todo el mundo me dice pero si tú escribes y produces por otra gente ¿por qué no haces tus propias letras? así que me doy la oportunidad y hago me voy con una discera que se llama V.I. Music y hacemos un proyecto que se llamaba Los Compadres que estaba yo Mario Vía y Valentino y ahí el sencillo del álbum fue bueno le pusieron el nombre al disco como mi canción porque era la perfecta ocasión entonces le pusieron Los Compadres la perfecta ocasión y ese fue el sencillo del álbum que fue un tema que corrió el mundo entero gracias a Dios y años más tarde yo hago mi primera producción ya como solista que se llamaba Mi Música una discera que se llama New Era Entertainment que ahí es donde está el éxito Tomé y yo el dándole que fue un tema que fue la locura si te digo la verdad también lanzamos el tema en Adena con Ángel y Cris que fue un tema súper exitoso y así fuimos navegando por varios años en ese etapa compositor pero yo curiosamente yo siempre grababa los temas que no me cogían o sea yo tengo la gente que dice ah esto tuviste muchos éxitos como cantante y yo siempre les digo todos los temas que yo grabé que fueron éxitos fueron temas que antes yo traté de darle a muchos artistas y no me cogieron y decía pues o sea yo siempre como compositor decía mi negocio es componer lo más bueno se los doy a ellas grabar y cantar es un hobby porque no me deja dinero ahora mismo ¿quiere ese tema? no ¿quiere? ¿quiere? no, no ok el que sobra ese yo grabo y así pasó con muchos temas dándole fue un tema que yo le di a Joe y a Sandy no le gustó a Jake y Massimo no le gustó muchos artistas no le gustaron si te digo la verdad yo solo llevé a Jake y que es guay a un montón de artistas no le gustaron y ambos temas fueron número uno en Billboard eso me enseñó que no porque alguien me dice que no significa que esto no sirve significa que esa persona quizás no necesita lo que yo tengo en ese momento no está buscando lo que yo tengo en ese momento más no significa que lo que yo tengo no sea un buen producto seguir insistiendo en ese producto que nosotros tenemos hasta que suceda porque crees en ti o sea raro crees en tú yo creo que tú tienes que creer que eso que Dios nos dio lo dio como un propósito tú como doctor tú sabes cuando un trabajo es bueno y cuando es malo aunque alguien te pueda decir oye que mal quedó ese trabajo si tú lo ves y tú dices no ese trabajo está bien hecho quizás este a ti no te gusta pero eso está bien hecho como hay canciones que yo digo está cool y alguien la cogió y yo digo pues la cogieron pero este es mejor y pues tengo ocasiones mira yo tengo una canción que fue Visto a Me Reli Rey que se llama Una vez Más que pasó como nueve años en mi computadora ¿y por qué la dejaste ahí? nadie la cogía un día se la presenté a Visto Menor y le encantó y él se la presentó a Rey y le encantó y la grabaron y fue un exitazo y es tuya son cosas que pasan así en la carrera de los artistas y mucha gente se frustra en el camino yo veo mucho artista nuevo que toca la puerta de un estudio y no pasa y ya pues no sigo no mira a lo mejor la puerta 100 es la que es tuya o es la 50 o es la 25 pero si la única manera de fracasar es dejarlo de intentar ese rato se asegura pero mientras tú lo estás intentando tienes oportunidad de salir adelante tienes oportunidad de tener el éxito y es cierto totalmente o sea no creo o sea al final hasta lo dice la historia ¿no? o sea cuántas bombillas tuvo que para poder lograr la buena ¿no? o sea al final creo que es parte de ya que estás en todo esto la verdad es que digo obviamente yo te yo te conocí ya en forma cuando veniste la primera vez y nos platicaste toda la historia pero te puedo decir que ya te conozco como en una nueva faceta ahora ¿no? y es como esta faceta la música cristiana que a mí lo que me ha sorprendido de la música cristiana que has hecho es que no parece música cristiana y creo que es como el acercamiento que debería tener la música para que se vuelva otra vez como este estilo donde le dices algo a alguien o sea por ejemplo las canciones que he escuchado parece que se las cantas a tu esposa o que se las cantes a alguien que quieres o las puedes dedicar ¿sabes? o sea también esa parte o sea ¿cómo ves tú esta cuestión? ¿crees que regresemos en algún momento a escuchar esta música? porque la verdad es que las colaboraciones que has hecho son increíbles son gente muy grande ¿sabes? o sea he estado con con Yandel me parece ¿no? con Wisin perdón con Farruko o sea y otros varios que he visto que digo wow ¿cómo se logra todo esto? y como de aquí hubo mucho show porque Farruko se volvió cristiano y entonces ¿sabes? como que la gente dijo ay no ya no va a ser buena música o sea ¿tú qué opinas de todo esto? mira la música es música nosotros somos cristianos y el contenido que nosotros llevamos en nuestras canciones es un contenido obviamente que va dirigido a la fe que nosotros creemos pero por muchos años yo creo que los cristianos como tal hemos tratado de imponer muchas cosas a través de la manera en que predicamos la manera en que hacemos la música etc y eso muchas veces lo que he hecho es excluir personas yo cuando llego a los pies de Jesús pues me sentía por muchos años excluido por los cristianos yo decía ¿cómo yo puedo hacer para que otros no se sientan como yo me sentía a través de mi mensaje a través de mis canciones? y eso es lo que he tratado de hacer de llevarle a las personas un mensaje de inclusión si tú te fijas en mis canciones trata mucho sobre la manera en que Dios nos ama a nosotros y como Dios quiere que nosotros podamos llegar a amarle a Él por nuestro propio bien pero el mensaje que yo escuchaba mucho antes era o amas a Dios o te vas para el infierno porque pues entonces no es que esté diciendo que no hay un infierno real pero ese no es todo el mensaje o sea la Biblia dice que Él no mandó a su Hijo a condenar al mundo sino a que el mundo fuera salvo por medio de Él o sea es muy distinto decir ah Dios mandó a su Hijo para que todos ustedes que se porten para el infierno a decirte no mira Quique Dios mandó a su Hijo a la tierra porque sabiendo que la humanidad está contaminada por el pecado y que no tenía manera de alcanzar a Dios o un mediador entre nosotros y Él por el cual el Hijo iba a pagar por nuestros pecados para que tú no tuvieras que pagar con el infierno lo que verdaderamente tú te merecías es una historia totalmente distinta pero eso es lo que dice la Biblia y yo dije pues yo quiero contarle esta historia al mundo a través de mis canciones y me enfoco mucho en que no sea una canción que la puedas escuchar solamente en la iglesia sino que tú puedas ir en tu carro y puedas ir escuchando mi canción y a lo mejor te enteras que era una canción cristiana cuando ves el video y a lo mejor nunca te diste cuenta pero el mensaje está ahí no está de acuerdo con ese estilo de hacer canciones mucha gente piensa que si la canción no menciona directamente el nombre de Dios pues no es una canción cristiana yo difiero verdad respeto todas las líneas de pensamiento no mi intención en esta tierra no es contener con nadie ni si usted siente que debe hacerlo de una manera háganlo a su manera yo lo hago a la manera que Dios pone en mi corazón y ha sido bonito porque he podido traer figuras como Wisin como Farru a expresarse a través de las canciones a decirle a Dios quizás aquellas cosas que tienen por dentro que quieren expresar y no tienen el foro para hacerlo y ha sido de bendición como te digo por muchos criticados pero para mí vale la pena cada segundo porque estoy llevándole a mis amigos a las personas que quiero ese mensaje de esperanza y que sepan que ellos también pueden adorar al Dios que yo les sirvo que ellos también tienen esperanza en Cristo que Dios no los rechaza a ellos sin importar la condición porque igual que lo hizo conmigo lo voy a hacer con ellos o sea lo que yo escucho en la tonunística y digo nada más complementando tantito es un hecho de reconciliación sabes reconciliación con Dios o sea es como puede que no creía en ti pero esto me abrió la puerta para comenzar a creer y creo que es mucho ese mensaje de reconciliación la gente pues sigue haciendo como una caja de resonancia sobre ese mismo nicho pero cuando lo abres y permites que no se sienta cristiano lo haces de forma masiva y creo que es lo que estás logrando y ahí vamos con los premios o sea por cuéntanos un poquito porque justo lo que estás logrando es que se haga masivo y que la gente lo vea y que la gente que canta reggaetón lo escuche primero cuéntanos qué premio fue el que ganaste porque lo acabo de ver en tu Instagram y cuéntanos un poquito de eso mira acabamos de ganar un premio que son unos premios cristianos muy importantes se llaman Praise Music Awards son en Colombia y ganamos mejor canción internacional del año con mi mejor canción que es la canción que tengo junto a Farruko que es esta canción que le escribo a mi esposa que es una canción de amor pero ves es una canción pidiéndole perdón a mi esposa por las cosas que sucedieron antes de yo conocer a Jesús entonces eso para muchas personas no es un mensaje cristiano pero cuando tú vas a la Biblia ¿de qué habla la Biblia? del perdón de Dios si no existe el perdón no es reconciliación pues lo mismo pasa en nosotros tenemos que perdonar para poder llegar a la reconciliación y ese es el testimonio de mi matrimonio así llegué yo a Jesús y ahora esa misma canción que recibe un premio cristiano también es nominada en los Latin Grammys pero es nominada en los Latin Grammys no en una categoría cristiana sino en la categoría de mejor canción urbana del año y cuando yo recibo la nominación casi me infarto porque los cristianos no tenemos una categoría de canción del año cristiana o sea cuando me empiezan a decir la nominación yo estoy pensando que nominaron el álbum cristiano y pues hubiese sido más lógico para mí que sucediera de esa manera pero no yo cuando voy a ver las listas digo pero es que no me nominaron hay un error porque en los discos cristianos están otros compañeros que los felicito a todos pero nosotros no estamos ahí y es cuando alguien me dice no la canción mi mejor canción yo digo mi mejor canción cuando busco me doy cuenta que es esta categoría urbana y como te decía me puse súper contento obviamente por la nominación pero también porque estamos logrando lo que desde un principio Dios puso en mi corazón que era que esta música no se encajonara en el sector cristiano que era que pudiéramos llegar a las masas que era poder llevar un mensaje al mundo de que haciendo música positiva música limpia música sana de un contenido diferente también se puede llegar a estos lugares donde mucha gente sueña estar honestamente yo no soñaba con un Grammy nunca le pedí un Grammy al señor pero el señor se plació en darnos esta nominación y estoy súper contento emocionadísimo agradecido voy para Sevilla ahí vamos a representar a Jesús también y yo creo que el mensaje ha sido claro para la industria para el mundo de que como te mencionaba no hace falta hablar de droga no hace falta hablar de sexo no hace falta hablar de matanza de que somos gantes o vendemos kilos para poder tener éxito en la música se puede llegar ¿verdad? a los lugares más altos porque los Latin Grammy se consideran como el premio más importante a la música latina sin tener que hacer este tipo de contenido y yo voy a seguir apostando a esto eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón y yo como te dije yo soy cristiano y mi música siempre va a llegar a un mensaje un contenido alineado a mi fe pero no necesariamente todas mis canciones van a ser dirigidas a Dios o al Evangelio sino que de alguna manera yo quiero poder influenciar no solamente a las personas que están en la iglesia sino también a aquellas que están lejos de la iglesia o de Dios en este momento es el tornillo o sea la verdad es que sí está increíble que esté nominado como en esa categoría que no se esperaba y que no iba a ser como la que pues sabes la clásica la de cuestiones cristianas que además es uno de los premios más importantes o sea bueno no me refiero a Grammys es de los más importantes pero es una de las categorías más importantes es la categoría más importante de los premios Latin Grammys porque es por ejemplo en cada categoría nominan qué sé yo 200 álbumes 500 canciones por ponerte un número pero la categoría urbana tenía este año sobre 1700 canciones ahora la categoría con más productos sometidos a votación y que nosotros pudiéramos salir ahí honestamente es increíble no hay palabras no sé ni cómo explicártelo no sé la gente dice no que compra los premios mira si yo hubiese querido comprar un premio lo más fácil era el cristiano que son 115 álbumes y era mi categoría lógica o sea nunca voy a comprar un premio porque lo voy a ver todos los días en la sala de mi casa y me va a dar vergüenza de mí mismo y además con tu ideología ¿no? y con tus principios pero o sea que la gente dice no que los premios que los compraron que aquel que el otro pero cuando nosotros vemos esto solamente yo puedo atribuirle esto a un milagro de Dios la verdad suena a eso o sea suena a eso Gabi cuando vi tú ves que hasta te publiqué felicidades porque sí Luis y yo lo platicamos y fue wow o sea no puedo creer que esté Gocho en esa categoría para los Grammy y este fue impresionante para nosotros y la otra es que o sea que me platicaste con porque a ver Farboco viene de muchos éxitos ¿no? que no son cristianos y de pronto te han nominado para los Grammy en esta categoría o sea ¿cómo fue? seguro le llamaste a otro mío y ¿qué fue? ¿qué fue lo que te dijo Farboco? ¿no? sintió como él estaba bien muy contento igual que yo de que pudiéramos estar llevando este mensaje él a veces tiene hasta más fe que yo y él siempre me dice yo te dije que Dios no nos iba a dejar en vergüenza yo te dije que Dios nos iba a respaldar mayores cosas van a suceder vas a ver él es una persona súper positiva que cree mucho en lo que hace que está muy enfocado en esta etapa de su carrera pero yo me alegré más por él que él por él mismo o que yo por mí mismo porque yo quizás venía de un retiro de siete años de la música no tengo presión si no pasa nada nadie le va a importar pero él él tiene ¿verdad? la presión encima de la presión encima de su disquera de muchas cosas del público que mucha gente que no entiende y ver que Dios lo está honrando que lo está premiando a su fe y de las cosas que está haciendo pues me hace súper súper feliz por él y ser parte de eso pues más aún porque cuando yo grabé esta canción con Farruko Farruko no era cristiano y número dos yo no grababa una canción hace siete años no había sacado ninguna canción y él aún así porque le gustó la canción decidió grabar así que él me dio una lección muy grande a mí de también de que no solamente hay que buscar el que está más pegado o el que está haciendo los números sino que donde hay una buena canción vale la pena estar y totalmente ¿no? al final creo que es de las partes importantes y qué padre que se te dio la verdad es que sí me siento muy feliz y muy contento de que estés en ese momento sí es que me siento muy orgulloso además de ser tu doctor y ya vamos a empezar con la parte médica porque también hay que hablar un poco de eso ¿qué es lo que tú consideras que el cabello se le refleja para todos los artistas y los músicos en particular porque es tu área ¿no? o sea bueno la parte que se dedica a generar o que se dedica a producir música hacia afuera ¿sabes? o sea porque luego también te pueden criticar bueno pero si Dios te trapo así acéptate o sea ¿qué es lo que tú consideras que genera de diferencia? mira yo yo creo que yo estoy feliz de la manera en que Dios me hizo yo le agradezco a Dios lo que yo soy y todo lo que da ahora yo le agradezco a Dios también que puso talento en personas como ustedes y llevó la ciencia a un nivel tal de que podemos resolver problemas que van sucediendo en nuestro diario vivir por ejemplo el género en que yo trabajo es un género de juventud cuando tú piensas en pérdida de cabello piensas en vejez sí es complicado asociar a un joven siguiendo a un viejo es como nuestros hijos mismos nos ven como gente mayor no nos quieren hacer caso porque ya tú estás viejo tú no entiendes nosotros somos los que sabemos lo mismo pasa en la música vamos creando una desconexión visual con la gente a pesar de que nuestra música vaya a su generación nuestra imagen no va a acorde y nos van segregando en otro público y vamos perdiendo un público por default eso para mí es sumamente vital yo creo que hay muchas personas que se han practicado en el género de nuestro de reggaetón este tipo de procedimientos obviamente no lo hacen público por razones personales ¿verdad? y muchos que deberían someterse a él también que tampoco se atreven porque no entienden el proceso no entienden a veces antes era como que no, te vas a hacer un corte un rivalite gigante ahí vas a estar los 20, 30 días con un dolor y yo mira honestamente yo no tenía planeado venir a México es a través de una persona que Dios pone en mi camino que lo conozco para hacer otras cosas porque me dice mira Dios me pone en mi corazón que yo quiero hacer algo para Dios y Dios me pone en mi corazón que te escriba y yo le contesto y entonces esa persona se hace cargo de lo que son mis redes sociales de los TikTok de los videos que estamos lanzando y me está ayudando en eso y en una conversación que en random es que me sale y dice tener mi nombre claro no pues mira es que yo manejo también las cuentas de tal doctor que casualmente es el número uno de todo México y así como que en volumen flash ya yo estaba aquí y honestamente pues o sea yo creo que eso te ayuda en tu seguridad en la manera que te expresas como también uno quiere verse bien sentirse bien con uno mismo creo que es una parte importante o sumamente importante en la música la imagen y esto es parte de lo que es la imagen de Martin y de la parte ya del procedimiento ¿qué experiencia tuviste en el procedimiento? ¿qué experiencia tuviste en tu primera vez conmigo? Mira honestamente yo se lo venía diciendo a Fer yo nunca sentí dolor yo no tuve problemas de ningún tipo yo incluso la hinchazón creo que duró un día y fue porque yo me fui antes de tiempo y me quité la bandita de la frente antes de tiempo y obviamente pues ya me habían advertido que por hacer eso me iba a pasar me pasó por cari duro pero igual nunca tuve dolor así de que yo dije ah no puedo nada sí un poco de picor como el día 7 o 8 que me duró como 5 días después fue que vino el estrés porque yo no entendía el proceso y de momento me quedé más pelón que antes y te lo había advertido te lo había advertido y yo llamo a Fer Fer esto como que no funcionó porque yo me estoy quedando no chico tranquilo pero después súper contento realmente mejor mucho más de lo que yo esperaba quedó la primera parte Fer me dijo todavía falta unos detalles y dije bueno pues vayamos y termine justo ahí vamos a aclarar o sea nosotros le dijimos del principio a 8 que íbamos a hacer dos procedimientos y lo íbamos a dividir en dos para ver la respuesta que nos fuera muy bien le fue increíble y ya lo verán sinceramente sí creo que es como de Dios y ahí lo venía platicando fíjate con los coches yo decía como a una persona que no existía absolutamente nada y lo pensé con los coches ahí dije se le pudo ocurrir un motor de combustión interna o sea adelante algo hay más que al final te da como esa idea y no creo que sea parte de la nada o sea que venga tu idea porque eres claro que hay gente genial pero por algo hay gente genial y por algo empiezas a ver estos desarrollos ¿qué le dirías a una persona que está decidiendose o no en hacerse un trasplante de cabello? la verdad es que quería platicar más de ti porque está más enriquecedor conocer toda la cuestión que eres tú el cabello está padre pero o sea eso lo puedo platicar en otros momentos entonces ¿qué le dirías a una persona que se quiere hacer el trasplante de cabello para que se anime si es que quiere y que no se anime si no quiere ver yo creo que debe buscar un profesional y no solamente uno bueno sino el mejor posible que no debe cortar camino en los costos porque hoy día se ofrecen muchas alternativas de súper bajo costo en países de por allá y he visto muchos casos bien lamentables de procedimientos mal hechos que ya no tienen solución no sé si ustedes lo logran arreglar pero yo he visto cosas muy tristes por ahorrarse quizás un dinerito aquí y un dinerito allá yo creo que cuando nosotros vamos a hacer lo que sea y mucho más cuando son cosas que tienen un efecto permanente nosotros tenemos que buscar al mejor si me piden mi recomendación que ir a Andreo por el seguidor o vayan a buscar en otro lugar pero honestamente que se den la oportunidad que se evalúen analicen si es con un doctor como ustedes o en su clínica con los profesionales que ustedes tienen aquí si es viable y cuál es la mejor solución en el momento porque hay personas que dicen yo necesito un trasplante y a lo mejor viene aquí y usted le dice mira no yo tengo estos medicamentos que te pueden ayudar y te van a restar porque tienen que buscar gente sincera también porque por sacar un poco de dinero también podemos ir a un lugar donde no nos convenga y hacernos un procedimiento que no necesita es darse la oportunidad pero buscar un profesional no aportar camino en el dinero porque a lo largo en Puerto Rico dicen que lo barato sabe caro que si tomas la decisión que no tengan miedo que honestamente el procedimiento es algo bien sencillo no es nada así como traumático o crítico de un dolor insoportable para nada por lo menos en mi caso ha sido así y los resultados honestamente son increíbles yo creo que le va a sorprender y le va a ayudar en muchas áreas de su vida a sentirse mejores consigo mismo a proyectarse con mayor seguridad a sentirse mucho mejor honestamente yo los recomiendo al 100% ya nada más por último algún mensaje que quieras dar que no tengan con lo que tú quieras decirnos ya sé que has dado muchos pero la verdad es que cada vez que te veo es como me haces pensar y pensar cosas ¿sabes? entonces tienes razón puede que yo esté más bien intentando acercarme ¿no? entonces hay algún mensaje que quieras darle a la gente y que sea para los 10 que nos puedan ver porque a veces no son 10 y no son muchos más entonces ¿para qué te gustaría decirles? no, claro que sí mira que sobre todas las cosas sé que estamos viviendo en tiempos difíciles tiempos complicados tiempos donde el afán la ansiedad el estrés están dominando la sociedad al ser humano y lamentablemente en muchas ocasiones perdemos el control y tomamos decisiones equivocadas yo quisiera decirle hoy a ustedes que busquen la paz pero que la paz que sobrepasa todo el entendimiento solamente se encuentra en Dios que se den la oportunidad de acercarse a ese Dios que yo conocí para que puedan comprobar ustedes mismos y no tengan que creer por lo que yo les he dicho de que Dios les ama con todo su corazón y que no hay nada más importante para Dios en esta tierra que tú que estás viendo este video en este momento pues muchas gracias estuvimos con Gocho el lápiz de platino y pues vamos a acercar toda la suerte para que se gane el Grammy que padre la verdad es que ahora sí que recemosle a Dios y de verdad pongamos toda la fe en que lo puedan lograr porque la verdad la canción está increíble la he escuchado varias veces entonces pues aquí los dejamos y que les vaya bonito nos vemos para la próxima ¡Gracias!